Ann Patton y John Bender tenían más de 10 años de vivir en el país en donde adquirieron una propiedad de más de 2.500 hectáreas dedicadas a ser un refugio natural y en donde establecieron su hogar. Noticias Repretel tuvo acceso a su mansión de cuatro pisos y donde ahora es un lugar desolado. Fue aquí, en el piso más alto y donde se ubicaba la habitación de la pareja, en donde Bender fue encontrado muerto el 8 de enero del 2010. Yo no tengo ninguna duda en que todo va a salir bien. Yo tengo la fuerza porque yo sé que esto, yo sé la verdad. Mi esposo merece toda mi fuerza en esto. Los extranjeros tenían una vida excéntrica que lograban sobrellevar con una fortuna de más de 62 millones de dólares, unos 31 mil millones de colones. Incluso las autoridades encontraron una gran cantidad de joyas con un valor superior a los 11.200 millones de colones y que permanecen decomisadas por la Fiscalía. El deseo expreso de esta mujer es salir absuelta del juicio y darle vida de nuevo al refugio de animales a quien considera el sueño de ambos, pero que no ha logrado darle el mantenimiento que se requiere, ya que prácticamente ahora vive con la ayuda y el dinero que envían amigos y familiares.